Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. Fue como algo que no esperaba, que entré a la Casa de la Cultura sin saber qué eran los instrumentos, qué era la música. Quiero estudiar música, quiero esto en mi vida. La banda para mí es pasión, sueños y libertad. Es lo que a mí me saca como de otro mundo. Yo soy metido en la música y estoy en mi música y es lo que me distrae y me alegra. Y ya me enamoré por completo. Es lo que más me gusta hacer, lo que quiero seguir haciendo toda mi vida. Me gusta estar en la banda por mis compañeros y por todo lo que puedo lograr en ella. Y de verdad se disfruta mucho en la banda, se aprende, no solo como músico sino también como persona. La banda es como de esas experiencias que uno no puede vivir en otras cosas. Quiero ser, por qué no, ganador de algún concurso importante, internacional, nacional y quiero pertenecer en ella hasta que se me sea posible. Nuestra banda, nuestra primera banda municipal, nació en el año 1961 justamente con el maestro Alfonso Herrera Sánchez, que fue un músico muy importante de acá del municipio, que se dedicó mucho a la pedagogía musical alrededor de las bandas en el departamento, digamos, de Antioquia. Y también en Colombia. En 1999, después de mucho trasegar por otros lugares, el maestro Alfonso al final de su vida decidió cerrar su carrera musical fundando una nueva banda infantil en el año de 1999, en donde tenemos, digamos, la nueva generación de chicos y de chicas que hoy podemos ver. Yo soy una de ellas y hace muchos que hemos pasado por estos procesos que nos dieron pues tantas cosas buenas. La banda para mí es como una extensión de mi cuerpo, es una extensión de mi ser que me ha permitido mejorar tanto íntegra como musical y laboralmente, ha permitido crecer como persona, ha permitido cumplir varios sueños porque he alcanzado varios sueños desde que empecé a elaborar pues en este municipio y con estos chicos. Para ellos es un proceso de crecimiento que, si bien no siempre lleva a su quehacer académico porque quieren otras carreras, sí permite su desarrollo personal y la integración entre lo que es su desarrollo, nuestro desarrollo como personas, al unirnos como banda, nos genera un crecimiento, como digamos, un solo instrumento que se proyecta hacia un solo objetivo. Para mí es gratificante saber y ver que hoy niños pueden aprender un instrumento que en otros lugares no es posible aprender y que esa semillita que sembró en ese momento el maestro Alfonso Herrera ha durado durante muchos años y ha prevalecido y ha hecho que músicos como yo pues que crezcan a nivel emocional, a nivel humano, a nivel musical. Para mí eso es muy importante, es gratificante ver que cada día crece más el proceso. Y bueno, es un espacio muy enriquecedor donde las personas tienen total libertad de expresarse con un instrumento, de socializar, de ser familia, de inspirarse, de cumplir sueños.